No te vayas mi bien No te vayas, no me dejes te ruego por Dios No te alejes de mi vida mía Que me puedo morir sin tu amor Es preciso mi bien que comprendas Que mi vida la vivo por ti Y que si tú te vas y me dejas Por tu ausencia me puedo morir Pobre mi corazón si te vas En tu ausencia que será de mi Mátame pero no me abandones Vida mía no me pagues así El mejor que me quites la vida Que seguir en el mundo sin ti Es preciso mi bien que comprendas Que mi vida la vivo por ti Y que si tú te vas y me dejas Por tu ausencia me puedo morir Pobre mi corazón si te vas En tu ausencia que será de mi Mátame pero no me abandones Vida mía no me pagues así Que mejor que me quites la vida Que seguir en el mundo sin ti Mátame pero no me pagues así 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 No me pagues así